La capital mundial de los osos polares. En esta ciudad nadie cierra las puertas de sus casas y automóviles. Churchill, Manitoba es una ciudad del norte de Canadá de 800 habitantes. Aunque es una ciudad muy bonita, hay una razón por la que son conocidos mundialmente. Aquí vive una población muy grande de osos polares. Viven cerca de 900 osos que siempre están paseando por la ciudad. Los ciudadanos se han acostumbrado tanto a esto que se ha convertido en una parte normal de su vida cotidiana. También es un gran atractivo para el turismo, pero los osos polares son uno de los animales más peligrosos y agresivos del planeta. Comen cualquier cosa, incluidos los humanos. Debido a esto, todos en la ciudad dejan las puertas de sus casas y autos abiertas. La razón es porque si una persona se encuentra con un osos polares en la calle, debe buscar refugio para escapar lo más rápido posible. Así que entran a los autos o a las casas para mantenerse a salvo. Por eso es que todos dejan la puerta de su casa y auto abierta.